La perrita rescatista Frida fue reconocida por la Secretaría de Marina y este jueves fue develada su estatua de bronce. Niños del Centro de Desarrollo Infantil se tomaron la foto y portaron una banderita con la imagen del can, con la leyenda Gracias Frida. Durante su discurso, el almirante secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, resaltó que Frida ha dado esperanza a miles de familias mexicanas en los momentos más apremiantes. Dijo que Frida ha tenido una vida de inigualable labor y profundo amor en cada misión que se le ha encomendado. Y pese a que en sus días de retiro se le han presentado varios retos, siempre ha estado bien acompañada y atendida por personal naval. Destacó que el espacio donde ahora se encuentra la estatua debe de servir para honrar la vida de Frida, pero también como un recordatorio de lo que ha simbolizado. La perrita colaboró con labores de rescate en el terremoto de Haití, la explosión de la Torre de Pemex en 2013 y los terremotos del 9 y 17 de septiembre de 2017.